A todas, a todos ustedes, agradezco que esté este nutrido presidium aquí acompañándonos en esta su casa Lagunitas, que es Cerro Grande y que también es Comala, Pueblo Mágico. De verdad que estamos muy contentos, agradecidos con Minatitlán, le pido al secretario que lleve el saludo a nuestra presidenta, Jami Galilia, por habernos permitido sumarnos en esta quinta edición de la Feria del Hongo en Cerro Grande, ahora con una extensión en Lagunitas también. Agradecer a Lificol también todas las facilidades prestadas, saludar a su majestad también, gracias por estar engaranando esta inauguración. A Petronilo, también gracias por todo el apoyo que nos viene brindando en cada una de las celebraciones. A quien tiene a su cargo la Reserva Bióspera de Manantlán, también gracias por estar aquí. A quien representa la secretaria de Turismo, también bienvenida. Y por supuesto, doy el agradecimiento y un fuerte aplauso quiero pedir para la gente de esta bonita localidad, de esta tierra de Lagunitas. Gracias Mati, gracias al presidente también, a nuestro comisario que por aquí está también. Gracias comisario, véngase para acá también, por favor. Muchas gracias porque desde el primer momento en que platicamos con ellos de la posibilidad de hacer esta extensión de la Feria del Hongo en Lagunitas, no lo dudaron. Se pusieron a trabajar y tienen artesanía y tienen gastronomía ya también que presentarnos hoy y tienen jabones artesanales que ya hicieron, aprendieron hace unas semanas y ya están también presentándonos hoy jabones aromáticos y jabones medicinales. Y la belleza de Lagunitas pues se cuenta sola. De verdad, muchas gracias a todo el equipo también de cultura, de turismo, de deporte, de nuestro ayuntamiento porque aquí están y aquí se la van a pasar todo el fin de semana coordinando, organizando cada una de las actividades. Hay mucho que hacer, hay que probar los duraznos sabrosos, duraznos de esta localidad, la manzana, hay que tomarnos la fotografía del recuerdo en cualquier paisaje natural o en los que han elaborado también nuestros compañeros. Muchas gracias a todos por ocuparse por cada uno de estos ingredientes. Pues Comala les da la bienvenida, Lagunitas es otro punto más que visitar. Vamos a empujar con todo el turismo y hoy es una manera de iniciar con el pie derecho en esta gran localidad de Cerro Grande. Así que Marti, comisario ejidal, comisario también municipal, les deseo todo el éxito del mundo, que Lagunitas suene fuerte en el contexto estatal, nacional e internacional. ¿Por qué no pensarlo como un gran destino turístico para venir a descansar y venir a encontrarse con nosotros mismos? Tenemos programados para ustedes muchos eventos culturales a lo largo de este día, cine familiar, habrá un guitarrista, habrá la danza Pache, que por aquí está. Gracias por venir de Xuchitlán, así que sean todos bienvenidos a disfrutar de esto que es Lagunitas Comala, Pueblo Mágico. Bienvenidos a Cerro Grande, hay que cuidar mucho el entorno. Gracias, presidente municipal de Comala. Y antes de continuar, quiero darle la bienvenida al licenciado Erick Guzmán, director general del IMADES, que también está el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias al biólogo Fernando Gavito, director de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Manantlán, y también que nos acompaña con la honrosa representación de la presidenta Lilia Figueroa, el ingeniero Manuel Palacio, secretario del Ayuntamiento. Muchísimas gracias a todos ellos y un aplauso nuevamente por todo este apoyo que está brindando esta quinta feria regional. Ya recordamos amablemente a todos ustedes seguir las recomendaciones que fueron emitidas a través de las redes sociales y que son las siguientes. Dejar su basura en los lugares señalados, escuchar música a un volumen moderado, lo que es del bosque, recuerden que se queda en el bosque. Pueden llevarse los autos refletos de experiencias, conocimientos y fotografías. Al bajar, verifiquen que su automóvil esté en muy buenas condiciones. Caminemos solo por donde los guías indiquen que hay varios. Y no toquen hongos si no es bajo la supervisión de un especialista, ya que pueden encontrarse con algún hongo tóxico, o peor aún, alucinógeno. Que ojalá sea elucinógeno. Para continuar con nuestro programa le pedimos al señor Rubén Ayala, presidente del Comisario Vigital de Lagunitas, que nos comparta cómo se estuvieron preparando para que este ejido lleve a cabo esta feria. Adelante, soy el Rubén. Muy buenos días a todos. Y aquí, pues, con la ayuda aquí del presidente de las autoridades, de aquí de la Reserva, de que nos apoyaron, pues, también. Y más personal, pues, de aquí viene, está bien elegido. Y es primera vez que empezamos a hacer esto y esperemos que todos salgan. Muchas gracias, señor Rubén, por sus palabras. Y como bien saben, estamos dentro de un área natural protegida, la cual este año cumplió 32 de haber sido decretada como Reserva de la Biósfera y se ha convertido en una de las más importantes del occidente de México. Lo que significa para las y los colimenses motivo de orgullo, ser parte de ella y la oportunidad de contribuir en su protección y conservación. Por lo que le pedimos a un experto, al biólogo Fernando Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biósfera Sierra de Marantlán, que nos brinde unas palabras. Gracias. Buenas tardes a todas las personas que hoy están aquí acompañándonos. Para nosotros era muy importante que la Feria de los Hongos se visualizara como una feria regional de lo que es Cerro Grande. Cerro Grande es un nacizo montañoso en donde viven muchas personas, en donde viven ejidos, en donde vive una comunidad indígena también. Cerro Grande es esta gran, digamos, montaña que es reconocida como una de las 100 más importantes en todo el país. Es una montaña que nos da vida, es una montaña de la que dependemos siempre, todos los días, porque gracias a ella tenemos agua. Hay aire, hay alimento, hay sustrato, hay turismo, hay un sinfín de servicios ambientales que estamos recibiendo de esta importante montaña. Quiero felicitar a la Unitas por el compromiso tan importante que ha mostrado para el desarrollo de la feria. Presidente, muchas gracias por todo el apoyo, por todo el respaldo que le ha dado el elegido, ha sido fundamental para que ellos sigan motivados, para que ellos estén trabajando. Matilde, también por reconocer el fuerte compromiso de muchos años, con muchos recursos, con pocos recursos o sin recursos, pero siempre hasta todavía aquí. A todas nuestras autoridades que nos acompañan, pero también a todos ustedes que hoy están aquí con nosotros, celebrando o compartiendo en la Feria de los Hongos, que más bien es un pretexto para que festejemos y estemos compartiendo de un lugar maravilloso, de un espacio inigualable, que es importante para toda la gente de Colima, de Jalisco también y de todo el occidente. Algo muy importante que les mencionábamos es que hay que tener cuidado con el tema de los hongos, hay que saber sacarlos para que dejemos esporas, para que al próximo año se puedan tener hongos nuevamente. No va a haber ningún tipo de ceremonia, digamos, cultural que tenga que ver con temas de comunidades indígenas, en donde comamos hongos alucinógenos, todos son hongos comestibles, entonces compartamos con mucha alegría esto. Algo muy importante es que para la colecta de los hongos que se están comiendo el día de hoy, se tuvo que pedir un permiso a Semarnat. Tenemos todas estas autorizaciones por parte del Área Natural Protegida, por parte de la Semarnat, todos estos trámites los hizo la autoridad del ejido, que son muy importantes también, que los consideremos, porque son un recurso natural que debemos de proteger y de conservar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, de nuevo. Muy bien, todos los comentarios. Finalmente queremos pedirle al director del IFECOR, Petrudilo Vázquez Huelvas, quien viene en representación del gobernador constitucional del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, que nos brinde unas palabras y haga la inauguración del evento. Bueno, la inauguración lo va a pedir al presidente municipal donado que le haga. Nomás quiero hacer un comentario en nombre del gobernador del Estado de José Ignacio Peralta Sánchez, que se le da un saludo. Muy bien. Yo no sé si, Gabito, el comentario de Marías se ha de cerrar. Está muy bonito. Mejoría, Ollos, María, yo, la Marqués, el centro del país. Don Oscar es bellísimo, pero como dijo ahorita el donado al presidente, yo los conozco. No me llegan a los valores, a este campo. La labor que está haciendo los responsables de jugar, de estar en serio, es muy importante. Yo como la Marquésa, que es bello, es realmente bello, está sucio. Hay mucho vacío. Eso ya no compagina con una presencia tan maravillosa. Entonces, cubriamos este gran patrimonio que está en el municipal donado, presidente, este, presidente, secretario del tratamiento, para que siga proliferando esta reserva, que va a impactar mucho en el turismo, en la economía, de los habitantes de este lugar. Por eso, mil conocimientos del gobierno del Estado, a los señores, Comisario Municipal y Comisario Municipal, a todos los habitantes de este pueblo, señor Agarito, a los señores presidentes municipales, y decirles que van a contar siempre con el apoyo del gobierno del Estado. No solamente del sector, que es un apoyo material de los Juntos de Basura. Todos los montoneros están aquí. Ahí están. Sobre todo, el invalor, el apoyo de una secretaria muy entusiasta, con mucha visión, es para los ingles, que les ha hecho una mucha llena. Ya estamos en la Ciudad de México, ya se está proporcionando. Yo con gente pediría que la siguiente vez que vaya a la Ciudad de México, les lleve fotografías, o les lleve hongos, o aunque les lleve, para que sepan que en Colima hay un área bellísima, de mucho potencial turístico y económico. En fin, muchas gracias a todos ustedes, en nombre del Estado, les felicito por hablar de esto. Bueno, muchas gracias. Seguimos en el trófono al presidente de la Comala para la inauguración. Bueno, pues, sin más, pegarnos, y nuevamente agradeciendo la presencia de todos ustedes, y deseando éxito a Lagunitas. Lo más grande que tenemos en Comala, en Colima, para mostrarle el turismo, es el calor, y de veras, la gratitud de nuestra gente. La humildad y su sencillez, eso, no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar, así que, que sea bienvenido el turismo a este destino de Lagunitas, que viva Lagunitas, que viva Cerro Grande, que viva El Terrero, que viva Minatitlán, que viva Comala, que viva Colima. Y hoy, sábado 3 de agosto, siendo las 12 horas con 38 minutos, declaramos formalmente inaugurada esta primera extensión de la Feria del Hongo en Lagunitas, en la quinta edición de la misma feria. Que sea para bien, éxito Lagunitas, vamos a lograrlo. Muchas felicidades.